Bueno, ahora tiene la palabra Miriam Bresman. Gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a intentar seguir con el hilo de lo que planteaba Aguada, pero antes que eso yo venía en el auto carabateando, cuando veníamos para acá digo, bueno, ¿qué le podemos decir nosotros, nosotras, que ya no somos aquellos jóvenes que íbamos en el juicio de Checolá? Gracias, primer juicio después de la nubilidad de las leyes de obediencia y del punto final. Y lo primero que tengo que decir no tiene que ver con el juicio, sino con encarar estas peleas, que las peleas son colectivas. Que ustedes nos puedan ver a nosotros, a nosotras, porque éramos los abogados, éramos la cara de ese proceso. Pero que de ninguna manera eso éramos solo nosotros, éramos la voz y como dice Aguada por ahí, hoy lo pensamos, obtuvimos el privilegio de ser la voz de una lucha que venía de muchos años y una lucha de los que le habían pasado feo en serio, de aquellos que como Adriana Calvo el día que iba en un auto embarazada a punto de parir, llevada, convocada a la maternidad clandestina por el genocida del GES, dijo, si yo sobrevivo, si sobrevive mi hija Teresa, voy a perseguir justicia hasta el último de mis días. Y vaya, si lo hizo, nosotras podemos dar fe. Adriana te llamaba a las 7 de la mañana, a las 12 de la noche, o a las 4 de la mañana con la misma intensidad, diciendo, estoy furiosa. Esa era su frase. Pero esa furia que ella venía contra la impunidad, esa furia que venía contra la justicia, a veces nosotros decíamos, no, ¿qué pasó ahora? Digamos, para un meme, ¿no? Hoy la entiendo mucho más, la entendés mucho más cuando sos mamá, la entendés mucho más cuando pasás, que lo hemos hablado, ¿no?, cuando parís, y ahí te das cuenta de lo que es parir arriba de un auto, mañatada, cuando te hacen limpiar tu copiar la celta, todas las atrocidades de la dictadura. Pero todo esto quiero decir que fue una lucha colectiva y que así hay que enfrentar las peleas de la actualidad. Hay que organizarse, hay que pelearla, en los ámbitos de trabajo, de estudio, en cada lugar, pero que hoy vuelve a ser así. Porque no solamente es que vos vas por tanto tuyo, se aprende, se aprende mucho. Yo siempre lo vuelto a cada espacio que tengo, que tengo muchos, para contar, para hablar, los medios de comunicación que hay que hablar no son esquivos, pero uno aprovecha esos pequeños resquicios. Ni que hablar de debate presidencial, ¿no?, donde pude decir son 30 mil, es un genocidio que yo considero que es lo que más felicidad me dio mucho tiempo, porque uno dice, bueno, puedo cortar desde mi lugar, que me toco hoy representando a mis compañeros del frente de la izquierda, poder decir esto, que sabía que atrás venía alguien que iba a negarlo, entonces todos lo sabíamos, que iba a venir alguien que iba a negarlo, haber podido decir eso, pero uno aprende, uno aprende de la lucha colectiva, uno se armada en esa pelea y aprende. Yo aprendí de Guadalupe muchísimo, su capacidad de laburo, de persistencia, de pelearla, de decir, no, no puedo pararse de nuevo, decir, voy a intentar de nuevo. Aprendí porque éramos jóvenes, porque nuestra generación, o por lo menos nosotros, no habíamos vivido esas situaciones en carne propia. Aprendí de Alejo, algo que no me lo olvido más, porque creo que es la gran batalla pendiente, y lo voy a mencionar después, que es el tema de los civiles. Algo que después, él ya venía con ese chico, hay que ir por los civiles, ya fulano fue funcionario de Viden, que le dijo que picaba en la cabeza, y lo decíamos, mira que detrás de esto estaban los civiles. Y bueno, uno aprende, y va aprendiendo colectivamente, y éramos parte de perellas distintas, que no fue fácil armarlas, porque a nosotros, a nuestra pereya, la pereya de justicia allá, que tenía como Lima, que éramos independientes del Estado, le queríamos dar eso, un contenido político, además de la independencia política necesaria, de cómo actuar, de acusar a quien haya que acuasar, y decirlo a quien haya que decir. Y ese contenido lo encontramos a través de la acusación de genocidio. Pero no fue fácil. Editoriales de diario decían, con la condena de genocidio, van a arruinar los juicios. Se van a caer los juicios editoriales, páginas enteras. A mí me tocó en un juicio, el excompaniano del abogado, que alegó antes que yo, no alegó contra los genocidios, sino explicando por qué no era genocidio. O sea, bueno, hemos pasado situaciones para que vean que no es fácil, y que las peleas de quedarlas, y que esto que hoy todo el mundo dice, oh, que no sé si no era así. Alejo nos acompañó. Alejo, que era el abogado de Chicha Mariani, un ejemplo de la lucha de la impunidad, no solo de esta ciudad, que tienen el orgullo de tener las grandes referentes derechos humanos, sino que Chicha, fundadora de abuela, con la querida Elsa Pavón, que ayer la veía en el juicio, y decís, que sí, su cara feliz. y que Alejo representaba a Chicha y nos acompañó en esa acusación que era más que una acusación, era decir a una, como dijo Guadalupe, era dar una visión sobre qué había sido ese proceso de los años 70, qué había sido esa desaparición de obreros y estudiantes, era unir todo eso, decir, acá no hubo hechos aislados. Acá, imagínense, yo soy abogada del caso Rodolfo Walsh, yo voy a pelear porque aparezca el cuerpo de Rodolfo, porque aparezca su obra de inédito, porque aparezca su reloj, porque esa es una de las causas judiciales, que además no se cerraron con la obediencia de bienes del punto final, porque la apropiación de bienes no estaba incluida, entonces, así como se continuó investigando el plan sistemático de apropiación de bebés, de bebés sería la causa bienes. Entonces, en un momento de nuestro país, para que tengan dimensión lo que tuvimos que atravesar, en un momento de nuestro país yo podía ir a la justicia a reclamar la autocliografía y el reloj de Rodolfo Walsh, pero no podía reclamar por su vida o por su aparición. Eso es el proceso de impunidad de nuestro país. La impunidad se construyó ladrillo por ladrillo, con la ley de autograficía primero, después, en el juicio de las juntas es contradictorio, yo me acuerdo que nosotras, me decíamos mucho que se me ponga, hoy creo que, ahora que estamos hablando de, no, pero me estaba bien lo que decíamos, como ya en el juicio de las juntas se empieza a delimitar la cadena de responsabilidad, hay una primera delimitación de la cadena de responsabilidad, en el juicio de las juntas hay absueltos, se juzga, absorbe las juntas y absuelven, Agosti creo que es uno de los que es absuelto, bueno, pero me acuerdo siempre que Tachito Fusman, otro ex-tenido desaparecido que representamos sobre el diente de la ESMA hoy fallecido con una gran lucidez siempre me decía pero mirá, después del juicio de las juntas nadie más pudo decir que no sabía lo que pasó y si yo no digo la luz ahora de la película 1985 la de Santiago Mitre vos te das cuenta de eso, es casi la historia que cuenta el fiscal Moreno Campos de su mamá, un día mi mamá me llama y me dice que le estaba pasando esto no recuerdo cómo es la frase literal pero eso Tachito Fusman siempre lo decía el juicio de las juntas mostró con uso sobre la sociedad estos fueron los hechos y ellos iban a declarar el juicio de las juntas por los penocidas de libertad o para el gobierno siempre cuenta un miembro de la asociación que se tenía desaparecido que lo insultaban desde la tribuna que el genocida que lo iban a acusar estaba ahí te esperaban en la puerta del tribunal y te decía auspito con lo que decís que te sacaron solicitancia en los diarios diciendo fulano de tal nombre de guerra tal fulano el otro era un cheo no sé qué ahora rocavo que hacía lo mismo latiré ahora decía fulano ni la agarré comandante Teresa viste si estaba haciendo lo mismo que se hacía durante el juicio ahora ahora por televisión los medios de comunicación ¿a quiénes dan palabras? ¿qué palabras? y decía esto porque la lucha contra el puñado nunca fue fácil digo por desánimo ¿no? bueno yo le digo ahora de nuevo tener que discutir esto como decías de nuevo qué momento difícil para los derechos humanos difícil era eso difícil era eso difícil era declarar volver al barrio y que genocida había hablado difícil era eso difícil fue en nuestra experiencia personal que desaparece a López los primeros días no tomás conciencia porque no dormimos todos los primeros días no dormimos entonces no tomás conciencia no terminás de entender bien qué es lo que pasa pero cuando empezás a ver que desapareció un compañero que nosotros nos amenazaban en el mismo momento eso fue difícil eso fue difícil 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 siempre fue la lucha contra la impunidad en nuestro país difícil fue para los sobrevivientes porque desde la CONADEP que publicó nunca más pero no publicó la lista de represores de más de mil y pico represores que se había identificado la carga de la prueba quedó sobre los sobrevivientes entonces Chicha Mariani para buscar a su nieta que hizo todo tenía que hablar con un sobreviviente que le diera un dato con alguien que le diga algo buscar investigar una patota de chocolat quienes lo rodeaban bueno para identificar quienes te torturaron tenías que buscar a otros que estuviesen en el mismo lugar que vos y unir relatos y cosas que escuchaste incluso para saber en qué centro clandestino que habían tenido detenido desaparecida entonces la lucha contra la impunidad siempre tuvo vallas y se construyó como les decía paso por paso y cuando solo quedaban esos genocidas de las cúpulas detenidos vinieron los intuitos de Menem y se festejaron con esas palabras que tienen tan mala prensa que tienen tan buena prensa como son diálogo paz paz social cuando uno las analiza siempre fueron utilizadas para el lado del mal así que ojo la paz social ¿qué paz social es que Maciela vuelva a la casa? ¿eso es paz social? bueno con eso eso se fue construyendo eso se fue armando y nosotros nosotras nos encontramos de pronto después de años de lucha de años de pelea de persistencia de las madres en la calle que tiene un hito la marcha del 96 porque vuelven a ser masiva las marchas del 24 de marzo del 96 yo me acuerdo que estaba en la facultad y fuimos desde derecho era algo rarísimo digamos la verdad nuestra facultad nunca nunca escuchamos los derechos humanos y fuimos desde la facultad y era algo rarísimo rarísimo y y se empezó a construir toda una pelea que permitió de todo empezar a decir che la audiencia había justo final no van hay que desafiarlas y eso termina por distintos motivos en la emulación de las leyes la audiencia había justo final y nos pone de nuevo ante la posibilidad cierta de juzgar a los menollidas y ahí donde decidimos bueno a todo esto le tenemos que dar un contenido político que sirva para la actualidad y se decide la rehusación por genocidio con muchísimas cosas en contra y así como quedan muchísimas pero decidimos que eso era lo que había lo que había que hacer porque ya la causa 13 había establecido plan sistemático el juicio de las juntas bueno ¿qué más podemos aportar nosotros nosotras después de años de ajuste en nuestro país después de que esas consecuencias de genocidio se veían tan claras se siguen teniendo tan claras en la actualidad ¿qué podíamos aportar? y era darle ese contenido político jurídico a los juicios y desde ahí lo encaramos en ese juicio a Che Colás y al día de hoy porque no me quiero perder tanto hago unos saltos al día de hoy sí estando en la misma cuestión probatoria en la causa de ayer lo hablábamos recién ya no sube alguien y se condena a otro que prácticamente existen las mismas pruebas sobre las dos personas ¿es justicia o es impunidad? ¿tiene que ver con quién se relaciona cada uno o no? o los poderes son imparciales que los jueces no aparezcan en la sala de audiencia están dictando una condena de lesa humanidad está en el público él se apagó con sus ochenta y pico largos ¿no tiene tiempo el señor juez de venir un ratito a la audiencia y dar la cara y decir esta es la sentencia o se quiere preservar? es complicado ¿no? son muchas cosas que tenemos que seguir pensando en cómo ellos construyen impunidad incluso cuando se consigue una condena incluso cuando se consigue una condena y en una de las causas digo por ejemplo las distintas cosas que no se hacen en una de las causas que estoy actuando ahora que es la causa de Vicky Walsh por la masacre de la calle de Corro 1976 ahí actuó el ejército como tantas veces acá la plata lo han relatado de los sobrevivientes que venía el ejército que traían batallones enteros que rodeaban la casa el juez se pudo declarar a todos los soldados del batallón que participaron a los soldados y se sacaron testimonios de eso y se pudo reconstruir gran parte de lo que pasó ese día se pudo reconstruir gran parte de lo que pasó ese día porque se citó durante dos años a todo el batallón entero sirvió se pueden hacer cosas que no sea solo que vengan sobrevivientes y relaten lo que recuerdan claro uno de los que estuvo involucrado en este hecho fue el famoso Nabo Barreiro que como él pertenecía a otro originato en Córdoba los soldados de ahí no lo identificaron entonces no lo imputaron entonces cada cosa tiene su trampa judicial ustedes no son abogados no lo vamos a aburrir con eso pero yo lo quería poner como ejemplo porque esto de que la carga de la prueba solo queda en los sobrevivientes y cuando nosotros nosotras como abogados vamos a juicio solo tenemos que tener el relato de los sobrevivientes no es así en nuestro país no hubo apertura de los archivos yo hice algunos casos particulares del caso de María Santucho el que más me impactó porque me entregaron dos carpetas así de su parte lógicamente me deben haber filtrado un montón ya se las y no me dio todos pero me deben haber filtrado un montón sobre Santucho pero tenían dos carpetas así guardadas ahora hasta hace dos años que nos lo dieron de Roby Santucho no lo habían destruido lo tenían ahí de Roby Santucho nos dieron bastante menos de otros compañeros y compañeras más pero lo tuve que hacer por una vía de acceso a la información pública ¿qué les parece? está bien yo lo hago y siento soy como un perro de Sultis y tengo que ir doscientas veces doscientas veces pero hay archivos están los archivos nunca se abrieron están están ahí este Tata Jofre que ahora aparece en el video oficial el gran mérito que tiene para su libro es que estuvo en inteligencia y que se robó un montón de cosas más allá de la versión que dé sobre esas cosas que por supuesto pero estuvo aliado Martínez Carlos Martínez el jefe del batallón 601 de inteligencia de casi todos los peores años de la dictadura militar Martínez cuando la llaman en su casa tenía archivos por supuesto en su casa porque la información les da poder porque la información les da dinero yo me acuerdo cuando Miguel Bonasso lo citan a declarar a la causa ruchera que el juez dijo ahora que está mencionado lo citan a declarar a la causa ruchera me dice a mí tráiganlo Bonasso a declarar mire va a tener a mandado el patrullero porque Bonasso por sí mismo no va a ir a declarar ¿cómo? voy a mandarme a vos mande dos uno para Bonasso otro para el abogado porque va a tener que no puede entonces empieza toda una discusión ¿cuál era la fuente sobre la que decían que Bonasso tenía que declarar la causa ruchera? el libro es el perino reato miren que sería ¿verdad? ahora vos que escriben el libro yo se lo llevo un juicio y vos si te declaran a la tal y tal porque lo dijo Guadalupe cuando ve en un libro ¿ustedes creen que eso ocurre? el doctor Rafa Padilla lo escribió dijo no, no va a ocurrir entonces la pelea continua a la organización la persistencia en esto es lo que ha permitido que los juicios se sostengan y que hoy estemos generando condenas que son las cuentagotas que solamente vi y digo condenados en todos estos años pero que son parte de esa reconstrucción que permite mirar qué pasó los 70 y dar una mirada sobre los hechos de la actualidad ya sé ya me extendí demasiado bueno títulos continuidad de los represores en el aparato del Estado otra de las cosas que nosotras decíamos cuando desaparece Julio López vimos que no eran dichos que era verdad que eran ellos o eran sus familiares o eran quienes los protegían que iban a la cárcel y cuando seguían los dos días estaban manejando el pabellón y se peleaban con los narcos que querían manejar el pabellón que después nos llamaban a nosotras los narcos diciendo ¿ustedes mandaron a Chico Lás? esto pasó ¿ustedes mandaron a Chico Lás? ¿pero quieren manejar el pabellón? porque él fue el que lo mandó preso a Chico Lás antes de que comience el juicio Alejo se dio cuenta que este señor no podía estar en domiciliario con un arma en su casa porque la justicia no se había dado cuenta se dio cuenta Alejo y peleó porque Chico Lás estuviese durante el juicio de presión después vino el juicio Fonverni que también compartimos las complicidades de la jerarquía de la iglesia católica y no solo eso sino de los civiles de los que hablaba antes los civiles hicimos todo el recorrido por los centros clandestinos y ahí se veía la justicia de la prensa la apropiación de papel prensa es decir ahí empezaban a saltar un montón de muchos hechos y para terminar tal vez estoy un poco desordenada pido disculpas pero eran muchos temas que quería plantear contra el desánimo contra no se puede o este momento difícil miren los momentos difíciles que ha atravesado nuestra lucha por memoria de la justicia es que la muralla sigue siendo esa la de los civiles y la del poder económico hay algunos casos aislados que se han condenado pero ahí es donde está la muralla yo lo decía el otro día en un acto con compañeros trabajadores de la empresa GPS que están siendo despedidos después de cuando se terminaba la marcha del 24 que cuando hablas de genocidio hablas de unas empresas y cuando hablas de quienes te aumentan los precios hoy del azúcar de productos elementales hablas de las mismas empresas no hablas de cosas diferentes de hechos del pasado es el hambre de hoy es el hambre de hoy son los mismos son los que siempre han parado son los que se han beneficiado siempre con todos los gobiernos consiguen acomodarse y consiguen mantener su impunidad porque como dijo un gerente de la Mercedes-Benz milagros no hay y no hay milagros si ellos pudieron aumentar exponencialmente su tajada de ganancias durante la dictadura militar si pudieron aumentar la distancia de ingresos entre la clase trabajadora y el poder económico más concentrado es porque milagros no hay porque el genocidio estuvo como dice Rodolfo Walsh en su carta abierta puesto al servicio de esos poderes económicos y Rodolfo Walsh con la claridad que tenía y a pesar de ya tener una hija asesinada y a pesar de estar viviendo la clandestinidad cuando escribe la carta abierta ya nombra a las multinacionales que él ve que van a ser las grandes beneficiarias de golpe a un año de golpe nada más ya habla de la caída de adoptarles salarios y ya habla de los obreros y estudiantes como víctimas de ese golpe y ya habla del Fondo Monetario Internacional el mismo que tenemos hoy manejando los destinos de nuestro país entonces como milagros no hay no son hechos del pasado son hechos del presente porque si queremos terminar con esas condiciones estructurales que estableció la dictadura militar hay que coccionar a ese poder económico es así que es una casta es así que es una casta y con esa no se mete nadie entonces creo que que así como ellos construyeron la impunidad nosotros peleamos por construir justicia a veces nos dicen pero no es venganza es justicia bueno sí pero qué quiere decir justicia yo creo que justicia es recordar es más que memoria es recordar y reivindicar a la lucha de los criminales detenidos desaparecidos de esos obreros y estudiantes que obviamente la plata es un ejemplo claro de que ese fue el contenido profundo de la dictadura militar pero también sacar todas las profundas conclusiones que dejó ese periodo que dejó la lucha contra la impunidad para que cuando nuevamente haya una generación de obreros y estudiantes que cuestiones de raíz el orden social existente pueda triunfar y a nosotros bueno en mi caso lo digo de forma contundente voy a estar de ese lado no me importa lo que nos digan lo que quieran establecer si hemos sabido todos estos años pelear contra los sentidos comunes lo sabremos hacer por adelante por más enemigos poderosos y represores que nos pongan enfrente gracias aplausos Gracias.